de estas calles. Tenemos la calle 6 entre carreras 4 y 5 que es la calle del parque al frente del consejo, al frente del palacio municipal. Es una vía que tiene más de 13 años de un asfalto que ya está deteriorado. Si miramos la intervención que se va a hacer en el parque, las dos calles, las dos carreras del parque principal van a quedar con concreto rígido con el contrato de pavimentación de Nimbías. Esta calle quedaría, como quien dice, un parche negro en todo el parque. Lo que primero hoy los visitantes es cuando llegamos al parque principal y vemos la cara del municipio. Esta vía tiene más de 13 metros de ancho, lo que les digo. Ahorita vamos a ver unas comparaciones con un proyecto tipo del DNP para mirar algunos temas en cuanto a presupuesto. La carrera 3 entre calles 7 y 8, allá bajando la lomita que llamamos por el lado de arriba de Don Pedro Blanco. Es una vía que está en pésimo estado. Lo que dice el señor alcalde, esta vía la queremos utilizar como un desembotellador del tráfico en cuanto, principalmente los días de mercado. La mayoría de la vía está en buen estado, esta calle está en pésimo estado. Por eso se dice que está incluida acá dentro de este proyecto. La calle 11 entre carreras 3 y 4, está en la entrada de urgencias del hospital. Es una calle también de más de 13 metros de ancho, en donde, pues, más bien es la entrada de urgencias y es una de las calles que está en pésimo estado en el municipio. Entonces, se prioriza por el estado y por la importancia que tiene el hospital. La calle 15 entre carreras 3 y 4, que es la salida a lato, que llamamos salida a lato, es una vía que no tiene pavimento. Es un, digamos, un polo de desarrollo donde haya dos barrios construidos y, pues, que se piensa hacer una intervención para mitigar ese polvo y esa carretera que es una salida a más de ocho veredas del municipio. La carrera 4 entre calles 11 y 13A. Estoy hablando desde el hospital, la esquina del hospital, hasta la esquina de, digamos, donde empieza la anexa. Esa vía va a ser intervenida por el plan maestro, aquí me hago la salvedad que siempre, pero no es plan maestro, es el proyecto de optimización del cantarillado sanitario y pluvial. En esta vía se va a hacer la intervención de los dos sistemas, sanitario y pluvial. Entonces, vamos a tener el sistema pluvial nuevo y vamos a tener el sistema sanitario con las domiciliarias. Entonces, vamos a ver como dos espinas de pescado en este sector también y, pues, la idea es que con ese proyecto se pavimenten metros cuadrados de otras calles y le estaríamos liberando, entonces, unos metros cuadrados de pavimento que podemos invertir en otros sectores para dar más ampliación. O sea, no estamos hablando solo de estas calles, estamos hablando con las calles que van a aumentar el proyecto de optimización, que de pronto no sea una espina de pescado, sino podamos intervenir vías completas con ese concreto. La carrera sexta entre calles 12 y 13, que es detrás del coliseo, es igual. Va a una vía que va a ser intervenida con los dos sistemas, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. El pluvial es el nuevo y ahí es donde va a cortar todo el pluvial que viene de la parte de los pi de la primavera y lo van a cortar ahí en la esquina donde llevamos desde Pepo. Entonces, se van a meter por esta calle y, pues, ahí va, tiene que haber una intervención porque esa vía, pues, está en buen estado y queremos que quede en ese estado. El presupuesto, acá tenemos, pues, un presupuesto, es este presupuesto general, vemos localización, los preliminares, localizaciones, demoliciones, excavaciones, que son los, digamos, ítems básicos para una construcción de pavimento rígido. Una estructura de drenaje, hay que realzar unos pozos de inspección que están bajos, que son antiguos, hay que realzarlos para que vayan al nivel del concreto hidráulico. Relleno de material seleccionado, estos, pues, son, y esta es la estructura de la vía, una conformación, nivelación y compartición, está hablando de 4.400 metros cuadrados. Y ya vamos a analizar esas cifras. El suministro y colocación de, eh, compartición de base granular. Entonces, hay que hacer la, 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 la excavación y hay que hacer, echar base granular para poder estabilizar la estructura de concreto hidráulico. Bordillo prefabricado en concreto, eso es para los andenes, prefabricado en concreto, las transiciones, que son las esquinas, pero el bordillo prefabricado, pues, es el que nos va a dar, digamos, la, la visual de los andenes. Vamos a, a tener el bordillo, como ya lo hemos visto, que lo, que lo han fundido en, en, en el proyecto de envías, y nosotros también vamos a hacer ese, ese bordillo para poder conformar los andenes. Y acá está, en el 3.6, el andén de concreto de 3.000 PSI, eh, con un espesor de 10 centímetros. Y el pavimento en concreto rigido hidráulico, que es un MR42, esta es una característica que tiene en concreto, eh, unas especificaciones, un espesor de, eh, 20 centímetros, y tenemos, pues, 657 metros cúbicos, aquí estamos hablando de metros cúbicos. Eh, y acero, el acero refuerzo en los ejes transversales que tiene todo concreto hidráulico. Entonces, estamos hablando de estructura en 972 millones de pesos, para, eh, en solo estructura, en estructura de la vía con andenes. El total en costo directo, 1.181 millones. Este costo directo incluye los preliminares, la estructura de drenaje, y la estructura de la vía, con los andenes. Estamos hablando de 1.181. Ahora sí, pues vamos a la parte de administración. Una administración que en impuestos, en estampillas, está alrededor del 29%, imprevisto el 1% y utilidad del 5%, que es lo que se maneja en todo presupuesto de obra. Ahora, un total en costo de obra civil de 1.594. Un proyecto de esos necesita una interventoría. La interventoría tiene un costo de 106 millones 843.550. De hecho, corresponde al 6.7 del valor del proyecto. Estamos por debajo del 7% que es lo normal que contrata una interventoría en todas las obras. Acá vamos a ver. Este es como el plano donde están más o menos ubicadas las vidas que ya hablamos. El parque principal, la calle donde la romita, la carrera tercera, la carrera cuarta, la calle de urgencias, la carrera sexta y la salida hacia el alto. Entonces, ese es como el plano donde está la ubicación de estas intervenciones. Hablamos de un ancho de vía, lo que les decía ahorita, más o menos de 13 metros en la mayoría de las vías. Solo hay dos calles que tienen menos o más o menos 7 metros, que es lo que maneja el proyecto tipo del DPS, del DNB, perdón, de Planeación Nacional. En ese proyecto, Planeación Nacional, para hacer un comparativo y tener como una idea, porque es que hay gente que está malinterpretando las cifras y está ya sacando cuentas de cuánto vale una calle y por qué no hacemos cuántantas y aumentamos. Es que, señores, no estamos hablando de calles, estamos hablando de metros cuadrados, de concretos. En algunos casos, metro cúbico, en andenes, en losas. Las cantidades son diferentes. No hay que hablar, no hay que poner los 1700 y dividirlos en seis calles, ya cómo sale la calle. Ese no es, así no es. Entonces, los metros cuadrados, si miramos en el proyecto tipo del DNB, que lo tenemos acá, vamos a aumentarlo para que lo vean, estamos hablando del metro lineal de concreto, con las mismas especificaciones que estábamos hablando en el proyecto que nosotros tenemos. Es más, aquí habla un NR41 que es más delgado. Y estamos hablando de un costo de 155 millones el metro lineal, por una vía de 7 metros de ancha. O sea, si comparamos los 600, bueno, nosotros tenemos 4.405 metros cuadrados que vamos a intervenir. Si lo dividimos en una vía de 7 metros, que fueran todas de 7 metros, estamos hablando de 629 metros lineales. O sea, a este precio del DNP nos valdría 97.636 millones de pesos para aumentar lo que vamos a pavimentar en este momento. Y no es que no estemos pasando las normas por encima ni los costos ni nada. Sino que estos proyectos tipos traen otras especificaciones, también incluyen andenes. Pero es para que tengamos una idea de lo que nosotros estamos presentando. Y si hacemos el comparativo por metro cuadrado, a nosotros nos valdría metro cuadrado más o menos 268 mil pesos metro cuadrado completo. A ellos les valdría 22 millones de pesos. Entonces, la diferencia es grande. Estamos garantizando la calidad del material, porque todo ha hecho con norma y vías. Acá no nos estamos inventando ninguna norma. Pero esto lo hago con la idea de dar una ilustración del costo versus un proyecto tipo del DNP. Con recursos, por ejemplo, de regalías. Hablamos de regalías. ¿Sí? Entonces, para mí, o sea, esto es una... Comparar las cosas a veces es bueno para poder mirar y poder, digamos, informar a la gente que está desinformando. Es una inversión. El concreto hidráulico tiene una duración aproximadamente de 50 años. Está diseñado para durar unos 50 años. El concreto asfáltico dura menos de 5 años, 10 años, dependiendo de las características de la agregada. Entonces, pues, esto, digamos, a grosso modo es como la parte, no tan técnica, pero es la parte del proyecto, la parte, digamos, social y la parte presupuestal que vamos nosotros a tratar con este proyecto. Gracias. 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 Gracias.